... Último bloque de desechunos informales, primera mañana, hoy jueves. Le hicimos caso a la abuela Coca y nos conseguimos una buena compañía para ver las estrellas. Para ver las estrellas, exactamente. Les contamos que desde el año 2020 el astrofotógrafo Federico Bouier lleva adelante Mirá las Estrellas, un proyecto que lo que hace es explorar, documentar, difundir los mejores lugares que hay en nuestro país para justamente mirar las estrellas. Basta con entrar a su página de Instagram, ahí están los mejores lugares y fotos que realmente son impactantes sobre nuestro cielo, el cielo de nuestro país, los lugares donde se puede ver mejor. Esta iniciativa, en la que él viaja y hace expediciones a distintos puntos del país, recibió el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura, busca hacer un puente entre la fotografía, la astronomía y la cultura. Incluso algunas de esas imágenes fueron llevadas a la NASA, que reconoció a cuatro de ellas, la última en mayo de este año. Así que vamos a charlar con el protagonista, Federico Bouier, astrofotógrafo. Bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias. Bienvenido. Felicitaciones por tu trabajo, que la verdad que es espectacular. La primera pregunta es, ¿cuál es el lugar por excelencia en nuestro país para ir a ver las estrellas? Por suerte hay varios lugares en Uruguay para ver el cielo, pero yo siempre destaco el Cerro de la Buena Vista, en Rocha, entre Balizas y Cabo Polonio. Sí, seguro que ya han ido alguna vez. Eso lo que tiene es que es un cielo despejado, o sea, lejos de la ciudad, y tiene la característica de estar en una zona de un paisaje totalmente despejado, de lo que es la edificación humana. Por lo tanto, se puede ver un paisaje natural increíble en un cielo estrellado. Ahí está. La variable para tener un buen cielo, ahora podemos avanzar en otros lugares que vos has señalado. Claro, son lugares que tienen cierto componente turístico, si se quiere, referencias claras de acceso público. Pero si yo tengo un campo que es totalmente despejado, no veo, o sea, no hay contaminación lumínica, no hay obstáculos naturales o artificiales que me tapen el cielo, se supone que debería haber el mismo cielo que estás viendo, por ejemplo, en el Cerro de la Buena Vista. O sea, cualquier lugar podría ser un gran lugar mientras no haya contaminación lumínica y, bueno, algún obstáculo que tape el cielo. Claro, fíjate que hace 100 años nada más, poco menos de 100 años, la gente tenía acceso al cielo natural, todo el mundo. Después vino la energía eléctrica y eso cambió. Pero estamos casi todos viviendo dentro de ciudades, el 80% de la población está viviendo bajo cielos contaminados por la luz. Así que sí, si tenés la suerte de estar viviendo en el campo, por ejemplo, tenés un cielo espectacular. Y eso se encuentra tanto en lugares públicos como privados. ¿Y a qué distancia tiene que estar una ciudad para no perjudicarte a nivel lumínico? Eso depende del tamaño de la ciudad y la cantidad de luz que libera hacia el cielo. Pero yo siempre digo que unos 20 minutos a media hora desde Montevideo ya se empiezan a encontrar cielos lindos. ¿Estas expediciones que vos hacés, cómo son? ¿Qué es lo que hacés concretamente cuando te vas? Primero una investigación del lugar, de si es posible ver el cielo nocturno ahí, si es accesible, si es seguro, pasar la noche. Y después voy tres o cuatro días donde hago fotografías día y noche para poder hacer como una especie de book del cielo en el lugar. ¿Vos cómo arrancaste con esto? Y arranqué en realidad de joven, pero no desde tan chico, sino cuando terminé el liceo más o menos, ahí empecé a investigar la astronomía. Porque mi abuelo, a quien no conocí, dejó pila de telescopios y catalejos en casa, que yo agarré y empecé a usar y a estudiar. Entonces, bueno, creé un blog sobre astronomía para el hemisferio sur. De esa manera empecé a enseñar, a divulgar. Y bueno, después me convertí en fotógrafo y acá estoy. ¿Astronomía siempre 12 en el liceo? ¿Vos sabés que no? Sí, vos sabés que no me parecía tan interesante la forma que estaba dado y lo dejé para dar libre a fin de año. ¿Y cómo fue la primera vez que una imagen tuya llega a la NASA? ¿Qué para tu abuelo debe haber sido...? Sí, fue en 2013. Fue un momento muy loco porque yo recién arrancaba a hacer fotografía y no me lo esperaba. Fue la ocultación de Venus por la Luna, el planeta Venus. La mandé a este sitio. Les gustó. Quisieron difundirla y bueno, ahí arrancó mi especie de carrera como astrofotógrafo. ¿Alguna vez pensaste que podías terminar dedicándote a esto? Más allá de saber que lo hacías bien o que la gente te decía, pa, qué buenas tus fotos. No, creo que no. Yo tenía pensado hacer otro tipo de carreras, pero la fotografía se puso adelante y bueno, seguí por ahí porque era lo que me gustaba. ¿Y otros cielos de otros países ha sido...? No, vos sabés que solo hasta ahora Uruguay, pero tengo pendiente visitar, por ejemplo, el desierto de Atacama en Chile. Y bueno, parques nacionales hay pila en todo lo que es Chile, Argentina y bueno, en el norte también. Volviendo a la pregunta original que te hacías sobre cuánto cambia el cielo, el Cerro de la Buena Vista, un campo natural. Por ejemplo, en el desierto de Atacama, ¿puede llegar a ser demasiado diferente a lo que estás viendo acá en Uruguay? Sí, por un tema de altura y un tema de atmósfera también. Acá en Uruguay tenemos mucha humedad y eso hace que la atmósfera sea más densa, por lo tanto distorsiona más la visibilidad. Y en el desierto de Atacama justamente están los telescopios más grandes del mundo por el hecho de que es una zona alta, árida y tienen un porcentaje de cielos despejados muy alto en el año. Hay una foto puntual sobre el salto del penitente que tiene como un proceso para llegar a ese resultado. Es una foto que no podría sacar cualquier persona. ¿No podrías contar un poco cómo fue eso? Sí, es una foto que está creada a partir de dos fotos. Una para el paisaje, que lo que hice fue capturar el paisaje durante la hora azul, que es cuando el sol se pone pero todavía hay luz. Entonces podés lograr una escena que se asemeja a la noche y después más tarde en el mismo lugar lo que hago es capturar el cielo con larga exposición. Aclaremos a quienes están mirando que el cielo no se ve así a simple vista, sino que es una larga exposición. ¿De cuánto? ¿De cuánto? De 30 segundos, más o menos. Los sensores tienen la capacidad de recibir mucho más luz que el ojo humano. Después lo que hago es mezclar ambas para crear una especie de fotografía que represente lo que es la noche en el lugar. ¿Y qué pasa con los fenómenos astronómicos especiales? ¿Los cometas? ¿Es algo que te gusta fotografiarlo? Sí, sí, sí. Me encanta. ¿Es más complejo, supongo? Es más complejo, sí, porque son objetos mucho más débiles y también que uno no está habituado a fotografiar. Pero desde Uruguay tenemos la suerte de poder ver eclipses, cometas, lluvias, meteoros, de todo un poco, que antes por ahí no era tan habitual verlo compartido, pero ahora sí, porque hay mucha más gente interesada en la astrofotografía, en la divulgación de la astronomía. Y bueno, eso es un poco mi trabajo. ¿Y vos seguís las noticias, la eventualidad de que pueda haber una lluvia de meteoros y vas a la casa de eso? ¿O también tenés este hallazgo de cosas que no preveías y te aparecieron en la foto porque justo se dio cuando estabas haciendo un recorrido? Lo que puede aparecer espontáneamente es un meteoro o algo que no te esperás y nunca sabés cuándo va a pasar. Pero cuando hay eclipse, lluvia de meteoros, yo siempre estoy al tanto y bueno, salgo a la casa. Un artículo que leí hace muchísimos años, cuando creo que ni siquiera era periodista, pero me influyó mucho luego como periodista, era una crónica de la revista Rolling Stone que hablaba de una tribu de gente que iba atrás de los eclipses y en ese caso iban a Mauritania y era gente muy diversa de muchos lugares del mundo que convergía en un desierto en Mauritania para ver un eclipse. Por lo que estás diciendo, conocés gente de esa tribu que va atrás de... Cazadores de eclipses. Exacto, o de otros fenómenos. ¿Hay en Uruguay gente así? No sé, en Uruguay seguro de haber, pero cuando fui a Argentina, San Juan, a ver el eclipse solar total del 2019, me encontré con una pareja de veteranos que era su eclipse número 20, su eclipse total número 20. O sea, que ellos viajaban a todas partes del mundo para poder verlo. Así que te has sumado a esa tribu, digamos. Voy en camino. Voy en camino. ¿Qué tan complejo es el equipamiento que tenés que utilizar para sacar esa foto que estábamos viendo ahí? A mí me pasa, veo una luna hermosa, de repente a veces te encontrás en la ciudad y lo primero que haces es así, ya sabés que no te va a quedar... La foto no hace justicia. Sale un puntito, Rín. Pero bueno, ¿qué tipo de equipamiento necesitas? Sí, se necesita equipamiento profesional, cámaras que tengan la habilidad de poder procesar, lo que es la baja luz de una astrofotografía, de forma eficiente. ¿Pero eso es una reflex digital o alguna otra herramienta? Sí, es una reflex o una mirrorless digital. Así como son de complejos, son de caros esos equipos. O sea, que a mí me llevó mucho tiempo poder equiparme de forma profesional. Y también se usan star trackers, que son aparatos que lo que hacen es seguir el movimiento del cielo para poder hacer más tiempo de exposición. Sé que no es tu especialidad, pero ovnis, ¿has fotografiado? No. ¿No? ¿Nunca te apareció un elemento extraño o algo en una foto que digas esto? No lo puedo explicar. Siempre le encontré la explicación cuando vi algo raro. Hace poco hubo algo raro. ¿Se acuerdan que comentamos acá? Sí, sí, tenía este nombre, ¿cómo era? Ay, no me acuerdo. Un bólido. Un bólido, claro. Pero eso es un fenómeno astronómico. Claro, y es imprevisible, ¿no? Nunca te cruzaste nada de ese tipo tampoco. Estrellas fugaces, calculo que sí. Sí, estrellas fugaces, muy brillantes, incluso bólidos, sí. Pero no desde ese que se vio hace poco, de esa magnitud. ¿Conoces algún otro astrofotógrafo? Sí, sí, sí. ¿Acá en Uruguay o seguís algún referente a nivel mundial? Acá en Uruguay somos varios. Mirá. Por ejemplo, está Mauricio Salazar, está Matías Villegas, Dante Barreto. Somos varios que nos estamos dedicando y, bueno, en el mundo también hay un montón. Una de las cosas que conversábamos en la Tanda antes de arrancar la entrevista es algunos de los lugares que mencionás, que de repente podés tirar varios que son recomendables para ir a ver, a mirar el cielo de noche, uno los conoce, algunos no, pero algunos los conoce y son recorridos que se hacen de día. No hay como una cultura de hagamos un recorrido de noche para ver el cielo. Exacto, y para eso estamos trabajando, para que se pueda difundir mucho más la astronomía y que la gente pida, que tenga la necesidad de tener esos recorridos en los lugares que hoy son públicos, de público acceso, de día, que puedan tener la oportunidad de visitarlos de noche. Por ejemplo, el Parque Salto del Penitente es buenísimo, es un lugar lejos de la ciudad, que tiene un cielo maravilloso, pero no tiene ninguna propuesta para ver el cielo de noche. A largo o corto plazo estaría bueno que puedan proponer a Lombra. ¿Qué otros lugares recomendás en ese sentido? El Cerro Catedral, que es el punto más alto de Uruguay, también, las Sierras de Mahoma, que hablábamos en San José. ¿Es cerca del Templo Budista? El Templo Budista está en la Valleja, cerca del Salto del Penitente, de Villas Serrano. Las relativamente bajas alturas que tenemos en Uruguay, el Catedral tiene 500 metros más o menos, ¿no? Sí, 513. 513. ¿Ayudan a ver mejor el cielo? Yo noté un poco la diferencia estando en el Catedral. ¿Ah, sí? Pero yo creo que si uno va a Atacama, por ejemplo, que son miles de metros sobre el nivel del mar... Esa es la historia, claro. Pero aún en el Uruguay influye un poco, digamos. Sí, yo creo que sí. Ayuda. Sobre todo porque hay menos humedad en lo que es la costa. ¿Tenés una foto favorita de todas las que hayas sacado, y más allá de las que de repente eligió la NASA? Sí, por ahí la fotografía del eclipse solar parcial del 2018, que fue destacada por la NASA, es una de mis favoritas, por lo que llevó la planificación de esa foto, y que estaba anulada y en el momento justo que iba a verse el eclipse, se despeja y, bueno, ahí logro la foto. Es la que se ve a penitas el costadito de la Luna, ¿no? Sí, que está bien, es impresionante. Y ahí, ¿cuánto dura ese fenómeno? Y los eclipses solares duran un periodo de dos horas, más o menos, pero cuando son totales, la totalidad es muy cortita, cuando se tapa completamente, es dos minutos. O sea, para sacar esa foto tenés muy poco margen, porque tenés los 30 segundos de exposición necesarios, o ahí cambian también los valores de exposición en función del fenómeno que quieras retratar. Claro, en 2019, cuando fotografié el eclipse de sol, por ejemplo, tenía dos minutos para hacer la foto de la totalidad, y tenía pensado hacer tres fotos diferentes, tres técnicas diferentes, y hice una. Apenas pude hacer una, pues pasó volando. Es lo que tiene, esos fenómenos son muy fugaces. Ahí lo que llevás es un trípode, me imagino, obviamente no lo podés hacer con cámara en mano, porque te va a quedar todo movido. Exacto. Elegís el ángulo y apretás el botón, y después vos mismo lo cerrás, ¿o son cosas automáticas? Son procesos que automatizás previo a la toma. Yo me imagino que debe ser, no debe ser fácil encontrar gente, más allá de la curiosidad que nos puede generar a todos, hablar de estos temas. ¿Encontrás a alguien que se cuelgue tanto como vos, así, para ponerte a charlar, decir, mirá, más allá de estas personas que nos estaban nombrando, que se dedican a esto como vos? ¿Gente que realmente te das cuenta que le interesa tanto como a vos el cielo? Sí, tengo varios amigos que estamos como en el tema y podemos conversar por horas, pero a mí me parece que en general todo el mundo tiene interés por este tema y se está generando cada vez más interés. Por eso estamos conversando acá. Hay que aprender a mirarlo, ¿no? También. Exacto, hay que empezar a mirar más, empezar a incentivar a los niños también a que miren el cielo y también a los grandes, que muchos por ahí de grandes no tuvieron la oportunidad antes para ver el cielo y siempre es buen momento. Es divino. Federico Udier, astrofotógrafo, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Bueno, tenemos que...